Chicos, 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 chicos ¿Qué pasa? Se me acaba de ocurrir algo, para, para, para Evelyn está tardando mucho, ¿sí? Sí, la verdad que sí Y si hacemos una broma tipo de que como que se va Como que se va, ¿no? Como que le echamos del timo ¿Algo? Pero paren, 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 vamos a hacer Lluvia ideas, vamos a ver como organizamos Esto porque yo soy muy malo Para dar bromas, ¿sabes? Como que me río, ¿sabes? Así que Meli, tú eres la que sueles Hacer de estas tibuelas también Así que, ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Va, Meli, Meli, eres tú, ¿eh? Eres tú, eres tú Meli está como que no sabe Ok, vale, chicos Vamos a decir como que Como que tiene como que ha tenido Ya dos o tres faltas esta semana Y como que hemos decidido Reemplazarla por otra persona, ¿os parece? Es verdad No sé si se lo va a creer por la abuela Rita No, chicos Yo creo que me voy a hacer el ofendido Y como que me enojé con ella Y bueno, como que la verdad Ya no quiero estar en el timo ¿Se va ella o me voy yo? Bueno, bueno, bueno No, no, para, para, para Me parece genial Para, para, para Vamos a hacer esto, ¿sí? Mira August se empieza a ofender, ¿no? Y tipo Y tipo dice Como que Que Nos dice como a nosotros Cuando Evelyn venga Que O se va ella O se va él Y tú dices Que tú también te vas Porque si se va August Lógicamente Tú también te vas Y armamos un nuevo grupo Dale, 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 dale Y yo digo como que No me quiero quedar solo Y como que me voy con vosotros, ¿sí? Ok, dale, dale, dale Dale, dale Vamos a ver Igual Vendrá Lina Porque está tardando un montón Supongo que sí ¿Sabes? Hola, gente Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Perdón que se me hizo tarde Estaba alimentando al dragón ¿A qué dragón? Al mío Como al tuyo Sí, a mi dragón ¿Tendrás un dragón que me dijiste? Pero mi dragón Si lo conocen Está bien Está bien A ver, no me parece mal Pero, pero August ¿Qué te pasa? August August Vale, vale Se está yendo Está como Se ve como enojado Nada, Dani, no Ya está No, ya me cansé De esperar Yo me quiero ir a mi casa Ya me aburrí de estar acá ¿Pero cómo que te aburriste? Pero si tampoco tardé tanto Ay, sí tardaste, eh Tardé 20 minutos No, no No sé ¿Cuánto tardó, chicos? Yo no quiero Si nada Pero siempre pasa lo mismo Al final parece como que prefiera a los dragones que a nosotros Sí, eso es verdad No, a ver A ver A ver A ver A ver Para, para, Evelyn Eso tiene razón, eh ¿Qué? Que hay veces como ¿Te pone de su lado? No, 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 no es que le ponga siempre de su lado Pero la verdad es que la verdad, tío Hay veces que te raya Como que siempre pasa lo mismo Siempre hay oído un problema Y como que Yo estoy medio cansado No sé Y siento que no es lo mismo Creo que, no sé Me voy a mi casa Creo Para, para, para August, August, August Creo Pero para, para, para Pero podríamos arreglarlo Pero a ver ¿Qué va a pasar? Onda Habíamos quedado para salir juntos Tú ya no quieres salir más con Evelyn ¿Verdad? Pero ya es tarde para salir juntos No, podemos ir a la heladería todavía Abre hasta la noche A ver, Evelyn La verdad es que has tardado bastante La verdad es que Bueno, por una vez Que no va a volver a pasar No va a volver a pasar Ha sido un embol No, Evelyn Es que es la tercera vez esta semana ya La tercera vez Dani más todavía No va a volver a pasar Les pido perdón Bueno, está bien La segunda cosa deciste ahora mismo Mentira Segura cosa nunca falté Lina, está bien No, yo te perdono Pero igual Como que ya no tengo ganas de nada Yo me voy a mi casa Pero, ¿por qué? Sí, no sé Como que A ver, yo la verdad es que Es que Pero todavía tenemos un montón de tiempo Mira Yo no te quiero decir nada Pero mientras tú no estabas Se ha ido la conversación De que el team necesita remodelarse ¿Cómo remodelarse? ¿Quieren que pintemos la casa? No Que necesitan nuevos miembros Y sacar miembros ¿Cómo que nuevos miembros? Si estamos bien nosotros A ver, a ver A Augusto le está pasando mal Durante esta semana La verdad es que le está pasando bastante mal Y lo ha pasado bastante mal Bueno, Augusto Tampoco exageremos Bueno, está bien Lo está pasando mal Y creo que Creo que te tienes que ir Que me tengo que ir a donde? A mi casa Sí Pero La ir La vacaciones permanentes Pero del team ¿Qué? No, nada, chicos Está bien que Lina se quede Pero bueno Si Lina se queda Está bien Yo me voy Así que bueno Lina Para, para, para Me están queriendo echar del team Del team que yo fundé Pero yo no te quiero echar Lina Yo solamente me voy de mi team Del team nada más No, pero No quiero que te vayas del team Voy a hacer un team Perezoso Algo así No sé chicos Bueno, yo me voy Pero como vas a hacer otro team Pero para, para, para Pero si Augusto Si tú te das también se va Meli Y queda la mitad No, Evelyn Mira Yo sabes que Creo que capaz Están empezando a tener razón Con ciertas cosas Que vos te vas a ir también Y me vas a ir Para, para, para Y vas a ir a su team Y van a hacer un nuevo team Todos ustedes sin mí Déjame hablar Déjame hablar, ¿vale? Team normal, dice No, no, no A ver A ver A ver Pero Meli, Meli Para, para Yo creo que A ver El nombre no me convence a Augusto Pero sí que creo, Evelyn Que te has pasado Que te hemos dado un montón de oportunidades Y que ya está, ¿sabes? O sea Que me están abandonando Y se van a hacer el team normal No, no Team normal no El nombre El nombre aún está bajo 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 juramento O sea que tenían todo esto pensado Y me hicieron venir hasta acá No lo teníamos pensado Pero, para Pero no, no, no Es que has tardado 40 minutos En venir, ¿sabes? Bueno, pero es la primera vez Que fue tanto La última vez fueron 10 No, fueron 25 Y la anterior Por Melina Que es la que llegó última En eso tienes razón, ¿eh, Meli? Oh, Melina ¿Vos también te vas? ¿Ves? ¿Ves? Melina también Llega tarde Ah, pero a Melina No le dicen nada Llego tarde yo Y se ofenden todos Si me quieren echar del team O no Ni siquiera me quieren echar del team Quieren ir y hacer un team sin mí Augusto, a ver Yo creo que A ver Mira, yo creo que lo mejor es Que ahora mismo Meli, Meli, Meli No te vayas No te vayas Que te vayas, que creo que el team va a estar mejor sin ti Yo no lo puedo creer Nos vamos a seguir llamando el team a normal pero sin ti Bueno, no es verdad Bueno, no es verdad Alina Ya está Ándate, ándate Sí, vete Yo no lo puedo creer O sea, me están queriendo echar de mi propio team Sí, sí El tema de que yo los invité Y encima quedarse con el nombre del team Y echar de a mí No, no los dejo ¿Cómo que no los dejo? No, yo me voy con el nombre del team A ver, a ver Paren, paren, paren Aunque sea yo sola No, 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 no Pero ni se te ocurra Votos a favor de echar a Evelyn Yo Mi propia hermana Melina Ya quiero verte, eh Llegar tarde otra vez Te quiero ver llegar tarde otra vez Y que vos estés en mi lugar Creo, Evelyn Estamos Son tres votos A uno Porque supongo que todas habrán votado en contra Pero te tenés No, sabés que yo voto a favor Pero me llevo el nombre del team Que no te vas a llevar el nombre del team Igual no quería estar con ustedes Me voy a ir a hacer un team con otras personas ¿Cómo te vas a ir a hacer un team con otras personas? Bueno, no, no, vete Vete Nosotros lo vamos a llamar así Eso es una copia de mi nombre Es verdad Me parece bien como que nos llamemos team Ano H mal Yo no lo puedo creer Al final esto sacó lo peor de nosotros, chicos Yo no lo puedo creer Yo tampoco Me voy Pues vete No Vete Chao, Lina Chao Vete No me importa Chao, me voy Vete No pasa nada Para Augusto Ven para acá Ven para acá Bueno, chicos Creo que Creo que Me hemos rayado un poco, ¿verdad? Sí, sí Chicos La verdad me dio pena Hacer todo esto Como que ahora me siento un poco Guay La verdad es que yo no quería hacer esta broma Mentirosa, Augusto Pero Me encima con esas lágrimas de cocodrilo Qué mentiroso que eres Vale, vale Vale, vale Sí, a ver Yo ¿Y si vamos a buscarla a la casa? Claro Yo creo que deberíamos ir a buscarla a su casa o algo A ver Vamos, vamos Bueno, vamos, vamos Vamos a buscarla Porque creo que nos hemos rayado Y se ha creído en serio Seguramente está re enojada Pobre Lina Nos debo odiar ¿Y Donnie? Acá Ahí está Pero que sea sorpresa Que sea sorpresa Para, para, para Sí, sí, sí Vale, para ¿Qué decimos? Como que Como que lo hemos pensado bien Y como que el tema normal con H No queda bien Es una broma Bueno, sí Como Primero que nos arrepentimos Y después sí que es una broma Dale, dale, dale Ok Hola 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 ¿No está, chicos? ¿No está? ¿No está? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Estará en la cocina? Ni idea Vamos a buscarla ¿Estará en la pieza? Hay que hacer ¡Maparata! 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 ¿Quieres jugar a unas escondidas? Ni idea ¡Está aquí, está aquí! ¡Hola! No, pero ¿por qué estás llorando? ¿Qué hacen acá? Pero no llores ¡Fuera! Elena, a mí me obligaron a decir todo eso ¡Eveni! 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 ¿Qué? Te tengo que confesar algo ¿Qué? Que todo esto Era una broma ¿Qué? Sí ¿Cómo que era una broma? ¿Cómo que era una broma? Pero no te enojes ¿Cómo? ¿Y esa que te enojaba? ¿Qué? Están diciendo como que una broma Pero... Sí Como que una broma No, una bromita Una bromita Era una bromita sana Llegaste tarde Durante tres veces En la última semana No te enojes Te queremos Te queremos, Elena Te queremos Bueno, está bien Mira Como señal de agradecimiento Toma Te voy a dar algo ¡Ey! Me gustó Te leí Te leí No, mentira Mentira Mira Como señal de agradecimiento Por parte del team ¿Sí? Sí Te vamos a dar algo ¿Sí? Ok Mira Te voy a dar Bueno, no Bueno, sí Toma Gracias por el pancho Te voy a dar un monociclo Gracias Así que bueno Nos perdonas Toma, Lina Y el helado que querías Ir a la heladería Ay, mira Pero tú te has rendido A gusto A gusto A gusto A gusto ¿Por qué te viste Un helado en el bolsillo? Bueno Es que no tenía lugar Está bien Los perdono Pero déjen de hacerme estas bromas Bueno, pero tú deja de llegar tarde ¿Sí? Está bien No prometo nada ¿Cómo que no prometes nada? Bueno, prometo intentarlo Bueno, menos mal chicos Porque el team va normal Con H queda un poco raro Bueno, ahora sí Vamos a la heladería Por favor Bueno, dale Vamos todos a la heladería ¡Vamos!